Bailen Koopa El monoporio del micro Me escucho de puta madre El genuino Como yo no hay dos Soy un pepino impresionante Dillo sin cadenas, sin diamantes, estiloso Me saco y me saco del chozo El trafalario El pico de oro pa'l canario Yo perdono, pero nunca olvido Traficante Este flow que no había visto antes Escandaloso Escupiendo fuego peligroso El trafalario No me miras por encima Ni una jirafa Tu vi que el fulco es la fafa Que se te zafa Tu pirámide a la estafa La veo sin gafas Yo traigo flow en garrafa ¿Qué es lo que pasa? Hoy me levanté refachero Cojo el piquete del perchero Me prendo una jacha con el mechero Ahora toco los clubes Que de pibes me echaron Esta vida da más vueltas Que un puto puchero Tengo el monopolio del micro Al por mayor como macro El ritmo lo masacro Bebiendo un litro Lo saco pa'lico Mi taco no es chico Jamalco te explico Tu tapa, tu pico ¡No! 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 Gracias.